Santo Domingo tiene un pilar donde las niñas van a jugar Paloma blanca, pluma amarilla, tú me das muerte y yo te doy vida Santo Domingo de la calzada, llévame a misa de madrugada Santo Domingo, Domingo Santo, llévame si a Roma con tu manzón Tengo una novia chiquititita, yo soy el baimón, yeña, baimita Yeña, baimita, si no te quiero, Santo Domingo de la calzada Santo Domingo de la calzada, llévame a misa de madrugada Santo Domingo, Domingo Santo, llévame si a Roma con tu manzón Señores tocadores, pongan cuidado, que el Santo Domingo se ha terminado Santo Domingo de la calzada, llévame a misa de madrugada Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo con tu manzón Santo Domingo, 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 ¡Gracias!